Hoy debe de salir en libertad, ya que cumplió su condena, este sería Antonio Flores, alias El Angelito, un gatillero de la AMS 13, que está asustado, y el día de hoy ha terminado de cumplir todo su proceso. Por este motivo en las próximas horas deben de dejarlo libre, alias El Angelito tenía planeado irse a vivir a California, Estados Unidos, ya que sus jefes operan desde ese lugar, pero al hacerse pública esta noticia, jueces estadounidenses han tramitado su extradición a Estados Unidos, ya que tiene varios procesos, pero su jefe habría arreglado con autoridades estadounidenses, para que lo dejen libre el mismo día que llega al país. Debido a esto la máxima autoridad ha respondido que no será posible su extradición, ya que volverá a ser procesado por 70 años más, y no permitirá que regrese a las calles a causar temor en la población, ya que mientras sea presidente, todos los pandilleros irán al SECOT, pero alias El Angelito hace un llamado a la comunidad internacional, diciéndoles que está asustado, y que deben dejarlo libre ya que ha cambiado de vida, y ahora si trabajará honradamente, ¿qué opinas tú, crees que este sujeto ha cambiado, y debe quedar libre?